Pese a la situación sociopolítica de nuestro país que aún está pendiente de resolverse, la Cámara Nicaragüense del PAN aseguró que tuvieron un año con bastantes logros, esperan de cara al 2020 poder ofrecer un mejor producto a la ciudadanía y además seguir dando la competencia a las transnacionales. La aprobación de la ENETON, la normativa técnica de producción, que nos sirve a nosotros como un elemento para un futuro si queremos exportar, qué es lo que producimos, que nuestras marcas sabemos de qué se hacen, cómo se hacen. Entonces ese es un logro. El logro es que todavía se cuenta con la exoneración de impuestos que tienen los panaderos que se mantuvo a pesar de la reforma tributaria. El otro logro es que por primera vez en la historia a un PAN extranjero se le grabó con impuestos y nuestro PAN tradicional, nuestro PAN de hace muchos y muchos años está exento de impuestos. Estos son logros que se lograron gracias a que los gremios pues dijeron, hombre, hay que hacer algo, hay que protestar de una manera pues pacífica y estos son estos logros. El próximo año tenemos un montón de cosas también que hacer para que el PAN siga siendo barato, buena calidad, tengamos que seguir dinamizando la economía, seguir recuperando esa industria que fue bien golpeada. Entonces creo yo que esperamos y le agradecemos infinitamente a los nicaragüenses que consumen, que nuestras marcas, nuestro PAN tradicional lo están prefiriendo antes que ese PAN es extranjero. Entonces, cada nicaragüense que compra PAN nacional hace patria. Eso es lo que nosotros estamos por este año y por el próximo. Hay muchas metas que nos estamos proponiendo. Yo creo que el gremio tiene que estar más unido, tiene que gremiarse más y creo yo que tiene que ser positivo, no ser negativo en estar esperando de que las cosas se van a empeorar. Tenemos que ver que esto se tiene que mejorar de alguna manera. Ahora, ¿qué números reportan al cierre de este 2019? ¿Cumplieron expectativas proyectadas? Las expectativas y las proyecciones difícilmente se van a cumplir porque seguimos teniendo efectos de crisis. Hay menos poder adquisitivo, definitivamente. Si no hay tanto empleo tampoco vamos a tener capacidad de compra. Pero lo importante es que se está consumiendo más PAN nacional. Entonces, esa parte que nosotros no estamos aprovechando, lo están aprovechando los emprendedores, lo están aprovechando la industria mediana y los que se están incorporando a ser nuevos microempresarios del PAN. Entonces, yo creo que el próximo año estamos en deuda, hay que mejorar mucho la calidad. Aquel que mejore la calidad va a vender más. Aquel que dé un precio favorable va a vender más. Vender más no es tener un PAN con mucho preservante. Estamos apostando que el PAN nicaragüense debe quedar, que debe ser un PAN sin preservantes.